Las cuestiones climáticas por ahí, en estos ciclos donde son tan largos, hacen que tengamos que suspender algunas noches del programa Viva el Verano en la Ciudad y específicamente del ciclo Música en la Plaza. Bueno, como es de público conocimiento, no hace falta explicar demasiado, el domingo a la hora justamente del ciclo llovió, la tormenta estaba bastante amenazante, así que aproximadamente una hora antes nosotros decidimos suspender el ciclo y posponerlo hasta el viernes porque ya estamos posponiendo los ciclos porque ya no podemos más suspender de domingo a domingo porque los tiempos se van acortando y los artistas que están ya anotados, nosotros hemos tenido el compromiso de darle un espacio. De todos modos, siempre nosotros hacemos una reunión durante la semana aclarando este tipo de eventos que pueden suceder en relación al clima con los artistas, con la gente de la cantina también, que las cantinas van mareando. Entonces, este fin de semana vamos a tener una doble jornada, una va a ser el viernes 15 y la otra el domingo 17, siempre a partir de las 21 a 30 horas en la plaza Domingo Faustino Sarmiento. El viernes vamos a contar con la presencia de Juan Carlos Lencina, el dúo Walter Fernández y Juan Mercado y el cierre va a estar a cargo de Banda Cuartetera. Y el domingo 17, también a las 21 a 30 horas, vamos a tener la presencia de grupos nuevos, gente nueva que se ha acercado, que quiere mostrar lo que hace en la plaza y vamos a tener al grupo Arkansas, al grupo Previa, los elegidos y por tercer año consecutivo va a estar el grupo La Vinilo. Carlito, bueno, estamos viendo qué importancia que jóvenes también se quieren acercar al ciclo para mostrar el arte musical que hacen también. Sí, claro, nosotros, estos espacios que se generan, ha generado que se han multiplicado los grupos, por eso el ciclo este año ha sido tan extenso y dada la gran cantidad de grupos que existen en Maquena, que eso también nos lleva a nosotros a hacer una lectura bastante interesante de lo que significa el ciclo para los artistas. Los tres grupos que van a estar, de los cuatro grupos que van a estar el viernes, perdón, el domingo, de los cuatro grupos que van a estar el domingo, tres son gente que se quiere mostrar por primera vez y ha elegido la plaza como otros grupos en otras oportunidades han elegido la plaza. Así que, bueno, esperemos que la gente apoye esta iniciativa. Ya estamos cerrando el ciclo porque el 17 sería ya el último ciclo como, digamos, encarado desde dentro de lo normal, porque ya después el 24 son los carnavales y nosotros hacemos el cierre con la entrega de certificados a todos los artistas, a todos los artesanos, a toda la gente que colaboró e integró el programa Viva el Verano en la Ciudad, lo hacemos el domingo 3 de marzo, con la presencia del dúo Marcelo y Luis y el cierre a cargo de La Gorda, que debería haber estado el grupo La Gorda el domingo pasado que se suspendió. Pasamos para el cierre.